Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video sobre Worldbox. Hoy les daré varios tips o pasos a seguir para que la economía en sus pueblos de Worldbox sea buena y estos se desarrollen rápidamente, ya que una mala economía ocasiona hambrunas, reinos débiles, rebeliones en las ciudades y guerras. Comencemos. Primer tip. Asegúrate de que el rey de tu reino tenga buenas estadísticas y rasgos. En este caso lo más importante es la estadística de administración, pues ésta influye directamente en que tan eficiente es la administración de un rey, entre más alta más rápido crecerá la economía y mayor producción ahora. También es bueno que tu rey tenga rasgos como ingenioso, veterano, fuerte, diente dorado, sabio y ambicioso, que aumentarán la administración. Ya por último fíjate en la personalidad la de administrador es perfecta. Segundo tip. Asegúrate de agregar recursos a tus reinos. En este caso los minerales son los más importantes pero también árboles y plantas. Agrégalos de manera progresiva y no agregues demasiados ya que esto hará que se rompa el equilibrio. Algunas montañas y colinas también son de ayuda pues de éstas se extraen algunos minerales. Tercer tip. Dos cosas que nunca debes hacer. La primera es que siempre tus ciudades deben tener menos de la población tope, es decir si tu ciudad solo permite 30 habitantes no debes poner más de esta cantidad, puesto que se convertirán en mendigos que se tendrán que mantener haciendo aumentar los impuestos y destruyendo la economía y causando hambrunas. La segunda es nunca poner a un rey a administrar más ciudades de las que puede ya que esto causará que éstas se administren mal y pues conducirá a baja lealtad y rebeliones que causarán guerras que harán a la economía entrar en crisis. Cuarto tip. Procura que la cultura de tu reino se desarrolle lo más rápido posible. Esto debido a que con ella vienen innovaciones que mejoran y potencian la economía como los barcos desde pesqueros hasta los más importantes los comerciantes que permiten que los recursos se intercambien entre distintas ciudades, creando un comercio mundial. Y el molino que también es muy importante puesto que permite crear cultivos y procesar el trigo. Para acelerar las culturas puedes utilizar café. Quinto tip. Revisa los impuestos y asegúrate que todo vaya bien y que no haya déficits. Esto pasa cuando los impuestos son mayores a las ganancias anuales. Entre estos impuestos están el del mantenimiento de edificios, mantenimiento de soldados y el de los mendigos. Las guerras también son bastante malas puesto que mueren muchas unidades productivas. Ya por último si simplemente no quieres lidiar con la economía puedes desactivarla en la sección de iBackTools. Bueno eso fue todo por hoy, gracias por ver el video. ¡Suscríbete!